Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar una rosca de reyes o pascua, se puede usar para los dos festejos, con harina leudante, sin levadura. Una opción bien fácil que queda riquísima y súper tierna, así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Vamos a empezar haciendo la crema pastelera, así que ponemos en una hallita un huevo, media taza de azúcar y 125 mililitros de leche. Batimos muy bien hasta disolver el azúcar y reservamos. En otro recipiente voy a poner dos cucharadas y media razas de harina, una cucharada de maicena y otros 125 mililitros de leche. Y ahora batimos muy bien hasta disolver la harina y la maicena. Este líquido que acabamos de hacer se lo vamos a agregar a la mezcla de la olla, incorporamos las dos preparaciones y llevamos a cocinar a fuego bajo, revolviendo sin parar con cuchara de madera hasta que hierva y empiece a espesar. Es muy importante que la pastelera la hagan con fuego bajo y nunca dejen de revolver para que no se pegue abajo y les quede una crema con gusto quemado. Miren acá ya hirvió, se hizo un poquito más espesa así que vamos a cocinar un minuto más y apagamos el fuego. Ahora perfumamos con una cucharadita de esencia de vainilla y mezclamos enérgicamente con batidor para deshacer cualquier grumo que haya quedado. Pasamos a una fuente, tapamos con nylon en contacto y llevamos a la heladera hasta enfriar mientras seguimos con la masa. Para la masa vamos a poner dos tazas y media de harina leudante en un recipiente, la misma cantidad de harina todo uso con tres cucharaditas de polo para hornear. Hacemos un hueco en el centro y agregamos media taza de azúcar, 50 gramos de manteca blanda, un huevo, ralladura de medio limón y media naranja y esencia de vainilla. Si alguno de estos saborizantes no te gustan podés omitirlos o reemplazarlos. Por último le incorporamos un cuarto de taza de leche y con la mano vamos a ir uniendo todos los ingredientes como si fuese una masa con levadura, del centro hacia los costados y agregando leche o harina extra en caso de ser necesario. Cuando se nos forme un bollito lo vamos a pasar a la mesada y seguimos trabajando hasta que nos quede todo bien unido. Miren acá voy a armar un cilindro ya que tengo todo unido para en un minutito empezar a armar la rosca. Para cocinarla voy a usar este molde de papel de 26 centímetros que se consigue en cualquier cotillón, si no lo encuentran pueden usar una placa normal y le ponen un recipiente de aluminio en el centro, todo mantecado y enharinado y queda perfecto igual. Al molde de papel solo le voy a poner un poquito de aceite en aerosol y voy a acomodar el cilindro uniendo los dos extremos para formar la rosca. Achatamos la masa para cubrir casi todo el molde, igual dejen un poquito de espacio porque en el horno la rosca se va a expandir. Pintamos con una yema de huevo tanto arriba como en los bordes y vamos a dejar un par de minutos hasta que se seque. Ahora le agregamos la crema pastelera que ya está fría, yo la puse en esta bolsita pero la pueden agregar de a cucharadas, no hay ningún problema. Acomodamos con un tenedor. Y ahora la vamos a llevar a cocinar, miren son 10 minutos en horno precalentado fuerte, 180-200 grados y luego lo vamos a bajar a 160 grados más o menos que es un horno medio bajo y cocinamos por 20 minutos más hasta que vean que los bordes están dorados así como acá. Bueno y una vez cocida y fría lo que estoy haciendo es retirarle el molde de papel. Y ahora solo resta decorarla, así que le voy a poner la típica azúcar grana que se la podría haber puesto antes de llevar al horno pero la verdad me olvidé, igual es lo mismo. También le van muy bien unos higos glaciados y por supuesto unas cerezas en almíbar para darle ese toque de color que estaba faltando. Acá la estoy pincelando con un poco de almíbar pero esto se puede obviar por supuesto, es más que nada para darle un poco de brillo. Lo hice con un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de agua, mezclé, llevé a fuego y cuando hirvió lo cociné por un minuto más. Y listo chicos, acá está la rosca con harina leudante, para mí es una opción buenísima y bastante novedosa, además queda riquísima con una masa bien tierna y fundamentalmente se acorta mucho el tiempo de preparación. Espero les haya gustado, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades para todos y hasta la próxima. Chau! Ojo Ojo ¡Gracias!